Hoy vengo súper relajadita, estoy, no sé, estoy relajada, no sabía, en teoría íbamos a jugar a Planet Zoo, pero no sabía a qué me apetecía, en fin, así que creo que igual construyo, la verdad que no lo sé, es que vengo súper rara. Hola, hola Sandra, ¿qué tal? Pues además porque luego he quedado, porque es el cumpleaños de una amiga y hemos quedado para ir a comprarle los regalos y tal y cual, y digo, jolín, pues ahora ya me afecta el horario, no puede ser, no puede ser, pero bueno, ¿qué tienes una idea? Dime, dime, dime qué idea. Tengo una idea, de jugar, en principio iba a construir una casa, pero, y si haces el resto de, el resto de control, madre mía, lo vi el otro día y casi me da un telele solo de verlo, la verdad, pero lo he pensado, eh, lo he pensado, además tengo un montón de ideas para grabar, pero a ver si me pongo. Lo he pensado, lo he pensado, sabiendo que lo, que os gustaría verlo, pues oye, me lo voy a plantear más en serio, porque la verdad que le di una vuelta y dije, bueno, ahí, ahí queda, pero, pero sí que lo vi, lo veo complicado, eh. Pues es, que yo invierto la pantalla, le doy la vuelta a la pantalla y vería todo al revés, entonces, eh, pues es, es, si, si jugar con la mano izquierda ya es complicado, pues esto es como otro nivel de complicado. Creo que voy a ir a construir una casa en, estoy en mis partidas privadas, ¿vale? Por si veis alguna construcción así un poco rara, ¿esto qué es? Ni lo sé. Igual la construyo aquí, es que quiero hacer, tengo una idea, quiero hacer como un primer piso, ¿sabéis? Estos sí, estos son como mis partidillas, que chauyo, estos son tremendas de grandes, bueno, da igual, vamos a ir aquí a construir, yo decía invertir los colores, ¡ah! Vale, vale, ¿y cómo se invierten los colores? Pensaba que decías esto, pues no sé cuál es ese reto, eh, ese reto no lo conozco, no conozco yo ese reto. No me gustan estos cascos, a ver, ¿queréis, queréis que juguemos a otra cosa? Es que ahora me estoy animando, pero, pero bueno, venga, va, vamos a construir, que total, así estamos de tarde. Desde la configuración del ordenador, ¡ay, mi madre, en serio! Ese no lo conocía, pues no lo conozco, eh, ese reto, si te soy sincera. A ver, voy a intentar subirme el volumen, porque no oigo un pijo, me he cambiado estos cascos y yo no sé. Bueno, ahora oigo, espero, uh, no, no, esto no, espero que vosotros no escuchéis ahí muchísimo el volumen, bueno, no lo sé. Hola, Taichi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, bueno, buenas tardes por aquí, pero buenos días por otros lados. Efectivamente, que ya les estaba comentando que quiero construir una casilla y vengo súper relajada. Así que, es que estoy súper relajada, no sé. Eh, también se puede con el cas, ya lo he probado y sí que es difícil, en serio, eh. Pues no conozco ese reto. Quiero hacer como un primer piso, a ver si me sale, es que claro, ¿cuántas? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Más o menos así, ¿no? Digo yo. Bueno, me estoy imaginando yo aquí esto, pero... Dios, me va a quedar una casa trigrande, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos viendo, que me va a quedar una casa fuera de lo normal. Igual, no, voy a empezar a hacerlo de otra manera. Vale. Sí, yo quiero. Es que soy malísima calculando espacios. Vamos a ver. Yo quiero que aquí tenga una hamaca y estas cosas. Una hamaca. Dame una hamaca. Oiga. Una hamaca de playa. Esta, esta, por ejemplo. ¿Ves? Ya se me estaba yendo a mi despacio ya, eh. Bueno, igual no mucho, pero un poco sí. Vale. No podré jugar Sims en un buen rato, ¿en serio? ¿Y eso? ¿Se te ha roto el juego? ¿O algo? ¿O el ordenador? Casi mejor que se te rompa el juego que el ordenador, también te digo. Vale. Esto lo quiero así. Y esto, mi idea era hacerlo así. No, va a ser muy pequeño. Vale. Pues esto... Oye, ¿esto cómo se elimina? Ahí. Perfecto. Algo así. Muy bien. Ahora la hamacita, ahí me tira. Perfecto, perfecto. Vale. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Jugué desde Xbox. Ah, ¿jugas desde Xbox? No, 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 no. Yo juego desde... Desde PC. Vale, y ahora esto yo lo quiero un poco más. Para allá. Así. Eso es. Eso es lo que yo quiero. Vale. Todo esto va a ser el salón. Madre mía. Esto va a ser la entrada. Aquí tengo que dejar espacio para... Una habitación. Rompí mi mando en la Xbox. ¿En serio? Pues mira, estoy construyendo un piso que he visto que me ha gustado un montón. Para comprarme yo un piso, ¿vale? Porque yo llevo trabajando varios añitos y estoy mirando pisos que comprar. Y he visto este plano y quiero ver cómo sería en la vida real. Básicamente, tengo el plano por aquí. A ver, espera. A ver si... A ver si lo encuentro porque lo tenía en la mente aquí. Pues eso. Pues estoy intentando recrearlo, ¿vale? Porque me ha gustado pero no me hago la idea de cómo... De cómo podría quedar. Entonces los Sims me parece como algo ideal. Me parece ideal. Ahora, esto lo veo muy pequeño. Pero es que no me sé hacer... Igual no es tan pequeño. Igual me estoy... No sé. Las proporciones plano barra Sims son complicadas. Yo las veo complicadas. Porque esto debería ser, ¿sabes? Es que le he hecho aquí un pedazo salón. Que ni yo me lo creo. ¡Qué buena idea para buscar piso! Claro, es que, ¿sabes? Hay que recrear las cosas para ver cómo quedarían. Yo creo que hay un baño aquí. ¿Así? Sí. Es que esto es un baño. Vale. Esto es un baño. Pedazo de baño. También te digo. Esto es un baño. A ver. Está por aquí Robert. Hola Robert, ¿qué tal? He visto que te saludaba Miguel y yo andaba perdida. Perdidamente. Bueno, esto es como la entrada, ¿vale? Y entonces aquí... Luego me decís si os gusta o no. El piso. Vale. A ver. De aquí tienen que salir tres habitaciones. Yo creo que me estoy quedando estrecha. Os lo digo. Os lo digo. Si no adaptamos, ¿eh? Porque lo veo complicado. Vamos a coger unas camas. He estado viendo vídeos de speed building de los Sims. Está muy entretenido. Sí, la verdad que es súper entretenido. A mí me gusta verlos, pero la verdad que no veo muchos, ¿eh? O sea, los míos, cuando he hecho construcción, que hago muy poca. Vamos a ver. Me gusta ver luego en rápido. Como queda. Vale. Esto deberían salirme tres. O sea que una. Dos. Y por ejemplo. Tres. Ah, pues igual no voy tan mal encaminada. Igual no voy tan mal. Hola. Arquitecta me llaman. Vale. Entonces. Esto sería. Hasta aquí una. Oh, no. Oh, no. Me falta un poco. Me falta un poco. Me falta un poco. Esto lo vamos a tener que mover, ¿eh? No way. Qué horror. Por favor. Un cuadradito más. ¿Qué me estás contando? Quítame esta pared, hombre. Por favor. Qué horror es ese. Vale. Entonces. Lo tenemos casi, ¿eh? Era simplemente mover este para aquí. Sí. Así ya pueden entrar. Con lo cual. No. Esto es aquí. Esto es aquí. Ya se mide el plano. Vamos a ver. Luego. Aquí. Claro. Es que esta cama va un poquito más. Un poquito más aquí. Ahí. Perfecto. Porque aquí hay como una especie de. Vestidor. Es que no voy a poder replicarlo tal cual, tal cual. Y luego. ¿Qué me quieres decir? Que aquí hay un baño. O sea. Aquí hay un baño. Pero que es trigrande también. Así. Yo creo que es así, ¿eh? Es un poco más ancho. Es que. Claro. Se me están quedando estas cosas. Esto no es así exacto. Ah, sí, sí, sí. Sí que lo es. Claro. Si lo hago yo mal. ¿Qué culpa tiene el plano? De que yo no lo sepa seguir. Ah. Ahora. Me queda esto por aquí. Vale. Entonces. Voy a empezar a cerrar habitaciones. Adiós. Adiós. Esto también. Ala. Y esto. Esto como lo hago yo. Porque esto es mi idea. No, 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 no. Semimuro. Esto quiero que sea un semimuro. Efectivamente. Por favor, denme semimuros a mí. Semimuros a mí. Vale, perfecto. Perfecto. Me ha molado. Oye, pues yo creo que lo he hecho bastante. Esto porque no está dentro del cubículo. Por favor. Ah. No. No, 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 no. Vale. Bueno. Mientras me lo meta dentro de la casa. A mí me da igual. Vale. Entonces. Ahora. Lo que quiero hacer es elevar esto. Así. Más o menos. Efectivamente. Así estaría. ¿Qué quiero hacer? Para continuar. Pues poner, obviamente, unas escaleras. Ahí va. Ya ahora no he puesto plataforma aquí. ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar? No sabemos. Sí, sí. Lo sabemos. Lo sabemos. Me voy a poner una plataforma. Aquí, pero más pequeñita. A ver si te crees que vamos a tener. Así. Esto. Haced de cuenta es que es un piso. Que a mí no me da para comprarme una casa. Vamos a ver. A ver. ¿Qué pongo yo? Oye, tronco. En serio. ¿Por qué no me estás dejando? ¿Cómo? La parte de abajo tiene que estar en el solar. ¿En serio me lo cuentas? Bueno. Así. Ya está. All right. Con tal de que suban. A mí me da igual por dónde suban. Vale. Vale. Entonces. Más cosas importantes. Eso sí. Van a hacer unos buenos. Sí, sí, sí. Toma buen cimiento. No, a ver. Es que claro. Es que esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no puede ser así. Esto tendría que ser. Pues con algo. ¿Entendéis? Unos soportales. O algo. Así. Efectivamente. Oye. No me deja cambiar esos soportales de en medio. Vaya por Dios. Bueno. Pues ya da igual. Los cimientos de ahí en medio. Esos no los puedo quitar. Pero. Lo que sí que puedo quitar. Porque claro. Esto no es así. Esto es. Ladies and gentlemen. Men. De la siguiente forma. Ya me está poniendo los cimientos otra vez. Mal. Que no me he dado cuenta. Por favor. No me he dado cuenta. ¿Qué pone ahí? Well played. Thank you. Thank you. Thank you. Hola, Piti. ¿Qué tal, guapa? No, no, no. Llegas bien. Llegas bien. Les estoy contando que estoy mirando pisos. Y he mirado uno que me ha molado bastante. Entonces lo estoy recreando. Para ver cómo sería. Aquí estoy yo. Porque los sims vienen muy bien para muchas cosas. Bueno, esto me lo estoy inventando, eh. No sé cómo sería la valla. Claro. Más o menos algo así. Entonces ahora. Vamos a pasar ya al tema de las ventanas. Porque necesitamos ventanas y puertas urgentemente. Pero creo que primero voy a poner las luces. Para ver cómo sería. ¿A qué es buena idea? Yo siento que es una idea buenísima. Porque si no, como. O sea, me refiero. Por mucha imaginación que tú tengas. Esto es como. Pro. O sea, esto es pro. Pro total. Entonces. Estos son dos baños. Los baños. Un dormitorio. Otro. Otro con su vestidor. Es que tiene vestidor. O sea, que lo flipas. Lo flipas. Y aquí un pasillo. A ver, por favor. El pasillo. ¿Dónde estoy colocando yo la luz? ¿Dónde está la luz? Realmente no hay puerta aquí, eh. Realmente no tiene puerta. Tiene la puerta aquí. A ver cómo es. O sea, tiene la puerta justo aquí. Separando el salón y tal. Y ahí pues tiene nada. Esto es la nada. Entonces voy a ver si me deja quitar. Esta pared. Este trocito de pared. ¿Me ha dejado? Ah, fabuloso. Pues así es como lo tiene. Así lo tiene. Sí, 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 sí. Vale, entonces. Esto va aquí fuera. Porque es una terraza. Es que a ver. A ver, por favor. Vale. La terraza la tenemos. Las puertas que tiene. En la... Me gustaría ponerle unos pedazos puertas. Que ni caben. Pero no es el caso. ¿Vale? No es el caso. Oye, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que no me lo puedes poner por la maquita? Pues no es el caso tampoco de estas puertas. ¿Vale? Va a ser... Yo creo que es un poco más pequeño. Pero aprox, aprox. Hombre, también puedo hacerlo como me gustaría a mí también, ¿no? Porque aprox, aprox. A mí me molaría esto. Un montón, además. Pues le voy a poner así estas puertas. Lo único que el color... No sé cuál va a ser. Yo creo que van a ser tonos negros. Ahora son muy modernos. Y son paredes blancas y tonos negros. Y aquí... Aquí es una puertita más estrecha. Vamos a ver. Eco Lifestyle, por favor. Dame una puerta que puedo utilizar. Quiero esas puertas, Yamaha. Es que... Que maravilla. Bueno, Tai Chi. A ver. ¿Qué puerta podemos poner aquí? No me convence ninguna. Ninguna me convence. ¿Podemos poner una puerta de estas? Pues igual pongo una de estas. Porque siento que más o menos... Yo creo que será algo así. ¡Uh! Que me voy. Vale. Pues así. Algo así será. Vale, entonces. Hemos puesto estas puertas. Pero ahora necesitamos las de... El acceso a la vivienda. Que voy a poner esta misma. No me voy a comer el tarro con eso. Y luego las del interior. Que seguro que son lacadas en blanco. Porque ahora es súper la moda de la cara en blanco. O sea, hello. Todo el mundo tiene las puertas lacadas en blanco. ¿Por dónde se entra el baño? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver qué dices. Lo malo es que no sé qué pack las tendrán. Las tienen en Nicolai Style. Es una maravilla ese pack para decoración y todo. Este es el baño principal. Entonces se accede desde aquí y ya está. Que ya estaría, ¿eh? Se me hace un poco raro estas dos puertas aquí tan pegadas. Sims, por Dios, un tabique en medio. Y esto, obviamente, es salón cocina. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la distribución? A mí me parece que mola mucho. A mí me mola, ¿eh? Vale, entonces, esto sería, ¿no? Con lo cual, voy a ir pintando un poco. No mucho, porque... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo pintar yo...? Es que, claro, es que no es... O sea, no es top. Es un piso. Así que igual hago otro. Está bien. Mola, mola. Yo creo que mola. Es que es complicado encontrar ahí un piso que te mole. Bueno, creo que... Espera, espera. Serían terrazas escalonadas, con lo cual... Es así. Es así, yo creo. Vale. Esto... ¡Epa! ¡Quieto, parado! Que te veo yo venir. Que esto me lo estoy inventando un poco, claro. Porque me estoy inventando ahí aquí cómo va a ser el edificio. Vale. Algo así. Es terracita escalonada. Ahora esta persona, pues, tendría terraza más para allá. Pero no se la voy a hacer. La persona que viva encima, que se haga su propio piso. Mira lo que te digo yo. No estoy para hacer... Ahí va, ahí va. Que he hecho esto aquí encima, pero no. Sería aquí. No estoy yo para hacer el piso de más personas. Bastante. Ahí. Aquí. Así. Maravilloso, eh. Esto da un gusto. No sé qué habrás puesto, Taichi. Pero te ha bloqueado el bot. Seguro que has puesto cualquier cosa... O sea, normal. Y te ha bloqueado. A veces bloquea sin... Sin saber el por qué. Vale. Ahora que tenemos ya bien de luces y bien de todo... Por cierto, estamos aquí por la tarde, noche... A mañana. Pues hombre, por la tarde, ¿no? Que hay más luz. Oye, cómo mola. Va en serio. Hasta el toto ya, ¿eh? De... Move objects. On. Hombre. No voy a poder poner yo aquí mi hamaca. Pues sí. La quiero poner ahí. También te digo una cosa. Otra vez me bloquea. A saber qué pones. Anda. No, es broma, es broma. No tengo ni idea de por qué. Vamos a ponerlo todo modernito. Vale, vamos a pintar las paredes por fuera que se me olvidaba. Eh... Yo lo veo así bien. Porque es que va a ser blanquito, yo creo, ¿sabes? Muy moderno todo. Todo divino. Oye, que se me han vuelto a poner los tabiques, de verdad. Por favor. Por favor, los tabiques estos del horror. ¿Quiere alguien quitarme estos tabiques? Ya no me deja quitarlos más, ¿eh? Pero bueno, al menos así ya está. Vale. Vale, entonces, ahora por dentro. A ver, la... El colorcillo. ¿Veis? Es que siento que esto... No sé, yo si se aburre no lo hago, pero... Hoy estaba muy tranquilita. Estoy muy relajada. Estoy muy relajada. Lo admito. Hablo mucho mejor. Ya no mando nada. ¿Cómo, cómo? No te entiendo. No te entiendo, Taichi. A ver. Vamos a poner... ¿Qué colores les ponemos a las habitaciones? Claro, esto es un... Una pregunta. A mí me gustan los colores pastel para las habitaciones y claritos. Pero tanto no. Esto... Uf. Claro, y alguna... Pues no será... Madre mía, violeta. What... Azulito, igual. No sé. Siento que no hay colores típicos. ¿Dónde están los colores típicos de habitación? Es que realmente los colores típicos, típicos normales yo no los veo, ¿eh? En los Sims. Sims. Hablo mucho por el chat. Ya no voy a mandar nada, no, hombre. Lo que tú quieras. Pues además no te bloqueará por eso. A ver. Esto me deja pintarlo bien. Que no se me escape nada. Yo creo que sí que me ha dejado pintarlo todo muy bien. Ay, mira. Aquí se me ha escapado este, ¿eh? Oiga. Por favor. ¿En qué estamos? ¿Estamos a lo que estamos o no estamos? Ya qué color era esto, ¿no? Sí. Madre mía, madre mía. Ahora los baños. Venga. En los baños baldosa. Porque si no, ¿qué otra cosa vamos a poner? Dios. Qué frustración tener que escoger algo. Para una casa de verdad, ¿sabes? Es como que aquí como lo puedes cambiar. Pues si no te gusta, lo cambias. Pero si no, en una casa de verdad es como, ¿no te gusta? Pues ahora le llama a esta persona para que te haga las obras. A mí me gusta todo muy blanquito, ¿eh? Porque siento que da mucha luz. Y esto, obviamente, alguno de estos va a ser un despacho. O igual ambos. Yo no tengo hijos. Si tengo una casa tan grande, pues voy a tener que tener despachos. Son gigantes, ¿no? Los he hecho muy grandes. Yo creo que me pasa un poco de fondo, ¿eh? De casa. Yo creo que sí. Que me pasa un poquillo. Igual sería traerlo un poco para aquí. Esto. Esto igual moverlo. Pero, sí, vamos a ver. Vamos a ver cómo puedo yo rehacer esto. Un momento. Fácil y sencillo para toda la familia. Yo pondría esto así. Para traer esto aquí. O así, más o menos. Pero vaya. Esto tiene que ir así. Sí, sí. Esto en medio. Porque es que si no nos van a decir. Vale. Yo lo veo bien, ¿eh? Ya. Además no se me han movido ya los tabiques ni nada. Perfecto. Perfecto. Vale. Venga. Ahora pinto yo la pared de este color. Que sí, que sí. Hombre, que la pinto yo. Así. Fenomenal. Vale. Ahora vamos a dar paso a los suelos. Vamos a pintar el suelo de la terraza. Este la verdad que no me mola mucho, ¿eh? Porque lo veo muy... Uh. What? A mi ladrillo. Como no me pongas este. Voy y vengo. Que el internet va fatal. Te voy viendo a saltitos. Bueno, así vas viendo la casa. Como... Como va tirando. Yo igual pongo esto así. Y luego... Ehm... Pondría, por ejemplo, esto de césped. ¿Sabes? Como una zona de... De césped. Y otra de barbacoa o lo que sea. En serio, es por eso, ¿eh? Jolín. ¿Será que igual el router llega peor o algo así? Nosotros también tuvimos alguna temporada. En fin. Es que yo la verdad que no me entiendo... O sea, hay veces que no entiendo por qué va mal. Porque esta mañana... Mismamente tenía dos ordenadores encendidos. Y uno tenía wifi. O sea, en la misma mesa, ¿eh? Uno tenía wifi y el otro no. Y a los dos minutos o así... Ya al otro le ha vuelto el wifi. Y es que no entiendo. No entiendo la vida. Vale, esto lo voy a poner así. Pero en la cocina... Piti, tú que eres... Una mujer con criterio y con familia. ¿Cómo ves esta casa? ¿Qué te parece? Yo estoy contenta. La veo bien. Algo así me gusta. Esto, claro. Esto no. Esto... ¿Qué baldosas son estas? Por favor. ¿Qué es esto? Sí, el router ensañó y empecé en el dormitorio. Le hemos puesto un... Captador de wifi, pero va fatal. Bueno, pues oye. Hasta que le vayáis cogiendo el truquillo... Poco a poco... Ya irá yendo mejor. Es que estas cosas... No se sabe nunca cómo acertar. Va a acertar. Vale, esto... Nos dará para una cocina. No necesitamos muchas cosas. Simplemente una cocina... Bueno, igual ponemos un poquito más o qué. Estoy pensando en... Estoy pensando en... Sí, en... O sea, en mirar pisos. Sin más, ¿eh? Pero una distribución así me molaría un montón. Me molaría mucho. Sin más, sin más. Ahora estoy muy contenta donde estoy. Pero estoy de alquiler. Entonces, bueno. Pues algún día habrá que plantearse alguna otra cosa. Digo yo. Vale. Voy a seguir... Voy a seguir... Esta madera no me ha gustado. Me gusta más esta. Aunque es como muy oscuro... Muy... Así. No sé. Igual la ve muy clara. Te gusta, ¿eh? Qué guay. Me alegro, me alegro. Vale. Voy a poner más maderita por aquí. Por ejemplo. A ver. Porque sé que va a ser madera. Es que al final... Pero claro, realmente... Yo creo que me van a poner la misma en todos los sitios. Creo yo. Menos en los baños y en la cocina. Me gusta la terraza. Qué buenos desayunos te tienen que tomar ahí. Tal cual, ¿verdad? Jo, es que yo creo que es una bomba. Tener una terracita. Además, siento que ahora, después de la pandemia... Todo el mundo está como... Dame terraza. Lo siento así yo, ¿eh? Yo porque he tenido la suerte de que ya tenía un balconcito. A mí me pasa igual. Nosotros íbamos a mudarnos hace poquito. Pero se nos rompió uno de los coches. Y tuvimos que gastar los ahorros. Claro. Pero... Es que al final te surgen imprevistos. Así que ahora, hasta dentro de unos añitos, nada. Pues oye, poco a poco... Que al final, mientras tengas un techo... Yo... Yo digo, yo mientras tengo una casita donde llegar por la noche... A mí ya lo que me echen. A ver, ¿qué suelo es el adecuado? ¿Qué suelo es el adecuado? ¿Un amarillo es adecuado? A ver... ¿Qué suelos hay en los baños? Este me molaba. Este, este me mola. Pero claro, poner el mismo suelo en los dos baños... No me mola tanto. Claro que sí, claro que sí. Yo lo considero lo más importante. Yo, como dice mi abuela... ¿Qué suerte tenemos de tener una casita? Yo, pues claro que sí, ya, ya. Claro que sí, hombre. Por favor. Siempre la veo más contenta a ella en su casita. No, mírala. Qué feliz. Vale. Realmente esta habitación sería más grande. Es que no sé muy bien cómo estoy distribuyendo yo el espacio... Pero sería un poco más grande porque claro... O sea, tiene el tamaño de una habitación... Normal. Ah, no. No, 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 no. Efectivamente es un poco más pequeña. Un poquito nada más por el armario este. Pero vaya... Es que es complicado, ¿eh? Es complicado pasar un plano... No es la primera vez que lo intento. Es la primera vez que lo intento grabándolo. Bueno, en directo. Pero eso es complicado. Aquí voy a poner una cómoda porque claro... Tiene armarios empotrados. Aquí también tiene armarios empotrados. Por eso está siendo... Por eso parece tan grande... Las habitaciones. Porque los armarios empotrados no los estoy poniendo. En fin. Anyways. Vamos a empezar por la terraza que es lo que más me mola. Vamos a ver. Le vamos a plantar una barbecue... Aquí. Para que disfruten de la barbacoa. Y luego hay que poner una mesita o cosas de estas. Una mesita... No se la voy a poner con... Vale. Esta mesa, por ejemplo... Me hace... Me incomoda con las baldosas. Bueno, en principio no. Por lo tanto la voy a dejar así. Y luego pues unas sillas normales. No, al final. Pues que... ¿Qué queremos? What do we want? Unas sillicas normales. Vale. Pues yo lo veo así. Esta... O sea, menuda terraza. Es que tampoco... ¿Qué más le vas a poner? ¿No? Ahora vamos a ir a la parte de cocina. Cocina, 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 cocina. Que no la quiero llenar muchísimo, muchísimo. Vamos a ver. Cocina blanca. Vale. Aquí... No sé qué colores son los más óptimos para una cocina. Hombre, yo tiraría por los blancos. Es que los blancos igual es muy... No lo sé. ¿Qué colores se llevan ahora en una cocina? Los blancos, ¿no? Se lleva el blanco en todos los lados. Blanco y gris y... No sé. Y verde. Bueno. Anyways. Continuamos. Eh... Vamos a buscar... Unas... ¿Qué puedo poner? Claro, no. No me hace falta poner... Una barra sí que querría. Claro, es que he hecho este medio muro, pero realmente igual lo que tengo que poner es esto. Un momento, ¿eh? Voy a buscar yo... Sí, pues negro y blanco lo vamos a hacer. Sí, pues yo creo que algo así. Vamos a ponerlo. Igual este lo quitamos, porque si no va a ser mucho. Eso es, eso es. Así, 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 así. Y ahora, ¿dónde está el amigo de este? Este es. Sí. Muy bien. ¡Nawa! Bueno, voy a colocarlo así y ahora muevo este para aquí. Ya está. Vale. Esto sería la isla. Fenómena. Os lo digo. O sea, ideal, ¿eh? Ideal, ideal. Voy a poner aquí el horno. Y aquí, ¿qué ponemos? Uno de esquina. Así. Oh, qué perfecto. Entra perfecto. Me encanta. Me encanta. Y la gente, claro. Claro, claro, claro. No hemos puesto ventanas. Wait. Wait a minute. No hemos puesto ventanas. Vamos a poner ventanicas. No, espera, espera. Ventanas. Ventanas de verdad. Claro. Si no, ¿por dónde vamos a ver? Pues ahora están poniendo unas ventanas. Al menos en las nuevas construcciones. No sé si os habéis fijado. O si es igual en todos los sitios. Que a mí no me gustan nada. Porque tienen como una división en la propia ventana. Digo, chico, ponme un cristal grande entero. Yo creo que sería como esto, pero a la inversa. Y no me mola nada. No, no me pueden poner un cristal grande entero. Vale, entonces abrí una ventana. ¿A dónde voy a...? Espera, no, no, no. Si es que además sería poner una ventana... ¡Oh! Dios mío, qué horror. Tengo que cambiar esto, eh. Esto hay que ajustarlo. Aquí las ventanas. Por favor, me salve alguien de esta atrocidad. Ahí. Vale. Y entonces, ¿qué más tenía que solventar yo? Esto. Porque mira, mira cómo está esto. Esto hay que arreglarlo. Vale. Pues algo así serían las ventanas. Pero ya os digo que yo no estoy muy... No sé. No me mola mucho. Voy a guardar esto para que no se me pierda. No vaya a ser. Así un momentito. Oye, estoy contenta, eh. Estoy contenta de cómo va quedando. Vale. Vamos a ver. La cocina. Lo mismo. Seguimos. ¿Por qué? ¡Qué guay, Miguel! Me alegro un montón de que os guste. ¡Oh! Me alegro un montón. Estoy muy contenta. Porque no es la primera vez que lo intento hacer con planos. Y la verdad que es de lo que... Pero al final es porque no lo sigo... Os lo digo por si alguna vez queréis hacerlo. No sigo el plano a rajatabla. Porque antes lo que hacía era medir el plano. O sea, el plano que tenía en físico lo medía y lo pasaba a la escala. Y hacía que un metro de los Sims era un cuadrado. O sea, un cuadrado es un metro cuadrado en los Sims. Pensaba yo. Pero no. No es igual. Un cuadrado de los Sims no es igual a un metro cuadrado. Al menos a mí me da la impresión de que no es lo mismo. Voy a poner un horno también. Un horno. Ahí, negro. Bueno, no sé yo si pegan mucho estos electrodomésticos. Pero no me importa. No me importa nada. Que digan o qué. Oye, ¿y ahora no vamos a tener aquí de estos en altura? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿No tenemos en altura? Drama. Ah, pero es que son estos. Maripili. Pero bueno. Pero bueno. Si es que. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy todo buena. Yo me lo digo todo, ¿eh? Como podéis estar observando. No me gusta. Que sean muy, muy grandes. Igual algo así. Es que no me gusta que son súper largos. ¿Veis? ¿Qué hago con esto? Bueno, este sí. Este le podemos dar un buen uso ahí. Pero si no, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Entendéis? Para mí no tiene ningún sentido. Ahí esto todo grande. Puesto. No lo entiendo. No lo entiendo. Estos son algunas cosas de los sims que no me gustan. Nope. Yo diría que un metro cuadrado de los sims sería cuadro cuadrado. Pues eso es lo que yo pensaba. Pero no debe serlo. Porque al hacerlo, al intentar hacerlo, no me encaja. A ver, será casi, casi. Pero yo creo que no. Que exacto, exacto, no lo es. A la vida real. Porque ahora estoy pasando. Lo he hecho a ojo. A ojo de buen cubero. He hecho esto. Y sin embargo, otras veces intentaba hacerlo. Así por metro cuadrado. Y nada. Oye, esto no. Esto me pone blanco, ¿eh? Sí, efectivamente. Vale. Pues la cocina sería algo así. Por ejemplo, que me parece muy oscura. Porque siento que le quita luminosidad. A mí me gusta todo clarito. Pero bueno, lo vamos a dejar así igualmente. No pasa nada. Igual esto es lo que él está restando. Igual si esto lo ponemos en blanco. Pero es que claro, no es un blanco blanco. No, va a haber que dejarlo en negro. No importa, no importa. Vamos a colocar ya lo que vienen siendo. Las alarmas, por favor. Vamos a colocar la alarma. Que luego a mí se me incendia la cocina. Y a ver qué hacemos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fregadero. Muy importante el fregadero. Además, mira. Tenemos este maravilloso fregadero. Que lo vamos a colocar aquí. Por ejemplo. Aquí. Por ejemplo. Perdón. Es que he tomado un cuadrado de cuatro cuadraditos de los Sims. ¡Ah! ¡Ah! O sea, cuatro de estos. Por ejemplo, esta esquina. Esto. Tú consideras que sería un metro cuadrado. Pues igual puede ser, ¿eh? Eso no lo he probado. No te sé decir por qué no lo he probado. Pero igual. Mucho se me hace de todas formas. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a poner una papelera. La buena papelera. Tronquis. Esta, ¿por qué no hay más colores? Es bastante chunga realmente. Si lo pensáis. No me parece la mejor opción de papelera. Y esto lo voy a poner aquí para que no pasen por ahí. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encantaría! ¿Os imagináis? Flipáis. Pero esto no. Esto no. Esto va a ser imposible. Voy a poner el dishwasher. También. ¿Dónde está eso? Está por aquí. Voy a poner un lavapratos de estos aquí. Industrial. Que se va. Claro. A ver que lo mismo me estoy pasando. Bueno. Pues eso sería probarlo. Porque ya te digo que yo lo intento probar. Y no tengo mucho éxito. Éxito. Voy a poner también una cafeterita. Vamos a ver. Vamos a decorar un poco. Ya sabéis que yo lo de decoración... Pereza máxima. Pero bueno. Hago lo que puedo. Vamos a ver. No. Pues entonces no es eso lo que yo quería. Yo quiero un frutero y esas cosas. ¿Dónde están los fruteros? Hola. Madre mía. Madre mía. Esto me pasa por descargarme tantas cosas. Ay, mira un cafecillo ahí al lado. Qué gracioso. Pues me gusta más en taza blanca que en amarilla. En teoría, si la habitación tiene 20 metros cuadrados, en sim serían 80 cuadraditos. Ah. Pues oye, pero... O sea, eso está por ahí. Está por ahí puesto. Que es así. Porque yo no lo había escuchado. Pero igual efectivamente es así. No lo había... Es que tampoco lo había buscado. Igual tendría que haberlo buscado. ¿Sabes? Por eso te digo que como no tengo ni idea, quiero hacer una recreación de mi casa para el canal. Ah, qué guay. Pues sí, míratelo antes porque si no vas a perder mucho tiempo, ¿eh? Yo te lo aconsejo. Ay, mira los melocotones. Qué bonitos. Por favor. Me encanta, me encanta, me encanta. Ah, me encanta, por favor. Qué bonito. Pero ¿y esto? ¿Tú de dónde? ¿De dónde eres tú? Qué bonito el florero este. Pero, pero, pero bueno. Oye, ¿y esto? ¿Desde cuándo está cambiado? A ver, tú negro. Como el futuro. No, que es broma, ¿eh? El futuro es blanco, blanco, maravilloso. Vale. Voy a poner las sillas, ¿vale? Porque es que veo que estoy aquí rellenando cosas. Y realmente pues también quiero que tengan espacio para cocinar. Bueno, no he puesto nada de electrodomésticos. Como un microondas, por ejemplo. Lo voy a poner aquí. O como... Pues sí. Yo creo que el microondas es lo único que me faltaba. Así que eché de menos, sí. Pues a la banquetas. Negro como el futuro. Siempre lo digo y hay veces que la gente se piensa que lo digo de verdad. ¿Sabes? Ha sido como algo que lo he dicho unas cuantas veces en mi vida. Y algunas personas yo creo que se han pensado que lo he dicho en serio. Es como, a ver, no. No, obviamente no. Bueno. En fin. Vale, a ver. Esto me... Ay, me molan estas, ¿eh? Realmente... ¡Uepa! ¿Qué colores tienen estas? ¿Ves? Es que ya me están poniendo cosas negras. No me molan. No, pues las voy a dejar así. Porque tan, tan, tan... Tan negro no quiero. Oye, que ahora me estáis comiendo un montón de espacio para el salón, ¿eh? A ver, ¿qué va a ser esto? Ahora, ¿cómo hago yo el salón? Vale, porque la idea es tener aquí una mesa para invitados. Por ejemplo, imaginaos. Viene tu prima. La de Jerez. Viene y te dice... Prima. Que me voy a pasar por tu casa. ¿Para qué me dé de comer? Pues igual estas de... Me flipan estas de cristal. Pero no... No pegan para nada, ¿no? Con la cocina. Madre mía, estoy buscando. Pero hay que hacer un máster. Dicen que cada cuadrado sims tiene 80 centímetros reales. ¿En serio? Así que no salía nada. Así que no salía nada. Oye, me gusta mucho esta mesa... De cuatro. Esto lo veo como para comer más en familia. Claro, y lo que tenía yo, pues era para... Para, para. Vale. Igual lo pongo aquí en medio de momento. Es que no sé muy bien dónde ponerlo, la verdad. Una mesita. Y luego las sillas. Hombre, lo ideal sería... Que fueran unas sillas cómodas. Para comer cómodamente. Y no tan blancas. Claro, claro. Es que me estoy yendo, me estoy yendo a colores todo negro y blanco. Yo no quiero. Yo quiero más color en mi vida. Pero claro, es que si no, descuadra muchísimo con la cocina. ¡Ay, qué complicada la decoración de una casa! Bueno. Así, más o menos. Sé que no va a quedar muy allá, ¿eh? Pero... Algo así. All right. Salón. Salón. Muy importante que me lo estoy comiendo aquí a lo tonto. Igual esto lo pongo así. Salón, salón, salón. Televisión. Vamos a poner aquí... De toma. Toma, televisión que le voy a poner. A ver, es que tanta televisión no tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido en esta vida. Así, una más pequeña. Para qué quieres tanta televisión. No te va a dar. No te va a dar. Un sofacito. Venga, vamos a poner un sofá. También... Grandecito. Cómodo. Es que ninguno de los sofás de los Sims me parece que van a ser realmente cómodos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Me estás...? Tengo un sofá que vaya a darme confort. A ver. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el objetivo de este sofá? No lo entiendo. Me falta aquí algo, ¿no? O sea, esto es como que debería ir así, pero claro, si va así... Esto entonces va así... ¿Y así qué hacemos? ¿Qué hacemos así? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No entiendo. A mí lo que más me gusta es la deco. Pues yo me agobio, ¿eh? Me agobio, me agobio con la decoración porque me abruma. Y ahora encima tenía sofás guays. Ahí va, mira, este igual... Igual mola. Bueno, la verdad que no mola nada, ¿eh? No sé yo. Lo veo muy simple. Y nosotros no somos personas simples. Pues igual pongo uno de estos de... La de los fantasmillas. Vamos a ver. ¿Sabéis del pack que hablo? Que es este de... Esto y una butaca. El sofá de fenómenos paranormales. Sí, sí, eso. Ese pack era. Muchas gracias. A ver, vamos a ver... ¿Dónde está la butaca de fenómenos paranormales ahora? ¿Para qué haga juego? Bueno, la voy a buscar porque si no... ¿Dónde están? Oye, ¿cuándo van a sacar algo nuevo, por favor? Yo siento que tiene que estar ya a puntito de caramelo. Porque llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos sin nada nuevo? Un montón. En fin, ya pueden ponerse las pilas. La próxima, dame la construcción de la casa que yo te la decoro. Pues oye, de verdad, ¿eh? Que no... No, no, no lo descarto para nada. Y esta televisión que no me gusta en negro la voy a poner... ¡Oh, qué horror! Pero qué horror. Esto parece el año a la polca. No me gusta. Ah, es... Eso te preguntas tú, ¿verdad? Es que de verdad, no sé. Muchísimo tiempo están tardando. Ya se pueden poner las pilas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya no quiero ya. Cancelamos. Selección. Dame opciones. Give me the options. Oye, ¿qué piedra más? Chula, ¿no? Aquí se pueden poner plantas. Y cosas. Yo he tenido un montón de plantitas también ahora. ¡Uy! Se pueden poner plantas. Me muero. Pues eso que tenía yo un montón de plantitas. Mira qué monas. Mira qué monas. Estuve descargándome ahí contenido personalizado porque todo el mundo me decía... Bueno, todo el mundo. Que me decíais algunas de vosotras que si no tenía... Que no tenía. Y me estuve descargando. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno. No pasa nada. Hombre, un poco de música hay que tener. Pero lo ideal sería tener una mesa. Vamos a poner una mesa. Uy, qué moderno esto, por Dios. Pero a ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy de moderne? Voy a ponerlo hasta en color oscuro porque si no se me va a ir esto de castaño. Y ahora, ¿qué queríamos? Poner un tocadiscos, ¿no? Oye, querida. En serio no te puedo... O sea, en serio en esta mesa no se puede. A ver, un segundo, ¿eh? Un segundo. Que vea yo cómo tengo la tarde organizada. A ver. Vale. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pongo una mesita. En ello estábamos. En poner la mesa. Vale, vale. A ver, chicas. Esta mesa, ¿no? Esto es feísimo. Hombre. ¿Y esta? En negro igual. Bastante chungo. Lo veo un poco chungo. No sé. Lo veo simple. No me acaba de convencer. Y esto parece un microondas. Vamos a ver si nos deja de todas formas. No nos deja. ¿Por qué? Pero si estoy cogiendo contenido de los sims, ¿no? No sé. En teoría sí. Esto no. Oye. Si ya no me deja aquí, ya pasamos a otra cosa. Paso. Paso, 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 paso. Bueno. Pues de momento así quedaría esto. Pero estoy muy contenta. Yo es que de verdad que necesitaba saber cómo podía quedar. Y estoy muy contenta. Y esto ya sería los baños y tal. Vale. Pues siento tener que dejarlo así. Si queréis otro día continuamos esto. Porque, pues eso. Que tengo que ir a comprar el regalo del cumpleaños de la amiga. Que es una amiga nuestra que vive... Bueno, no voy a dar datos. Por si acaso ve esto y luego... No vive en ningún lado mi amiga. No vaya a ser que vea esto. Y hasta que no creo. Pero bueno, por si acaso. Pues nada. Esta sería la casilla. Una de las que estoy mirando. Que me mola, ¿eh? Me mola, me mola, me mola. Bastante. Pues nada. Que muchísimas gracias por acompañarme. Si puedo esta noche hago otro directillo. Y ya está. Y si no, mañana. Mañana yo creo que también podré sin problemas. Así que te gusta, ¿eh, Marta? Pues me alegro un montón. Mira que terracita. Yo ahí haciendo mis directos. ¿Te imaginas? Living. Ella living. En fin. Ya todo se andará. Todo se andará con calma. Pues nada. Un besazo. Y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Pasad buena tarde. Chao, chao.